¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí en un video más sobre la FT250. Ya sabrán por qué estoy haciendo este video, porque pues algunos de ustedes me habían preguntado por qué chillaban las llantas, la llanta de atrás al frenar, por qué chillaban las balatas. Y pues la respuesta más sencilla pueden ser por dos razones. Una, porque ya se haya terminado nuestra balata o simplemente porque estén cristalizadas. Lo más probable es que estén cristalizadas, porque cuando la balata se termina empieza a hacer un ruido extraño, así como si raspara. Ese ruido pues no lo hace, es más que nada el chillido. Pues para empezar es simplemente porque las balatas están cristalizadas, las balatas de atrás, entonces pues hay que quitar la llanta, hay que limpiarlas, lo que es la balata, hay que lijarla. Aquí lo más recomendable sería cambiarlas por unas nuevas, pero todo depende de qué tan gastadas estén. Si no están muy gastadas y no amerita cambiarlas, pues podemos dejarlas mismas simplemente haciéndoles su respectivo mantenimiento, que es limpiándolas. Entonces amigos, pues acompáñenme, ahorita vamos a darle el servicio al freno trasero. No sé si ya vieron el otro video donde hicimos el cambio de las balatas delanteras, pero pues ahorita le toca aquí a la llanta trasera. Vamos a desmontarla y vamos a revisar si la balata está bien, porque es de tambor. Checamos en qué estado se encuentra y si no, pues hay necesidad de comprarla, pues la compramos. Entonces, pues acompáñenme, vamos a desmontar toda la llanta. Muy bien amigos, pues ahora sí ya tenemos aquí nuestro ring, ya lo quitamos, ya tenemos aquí por fuera también lo que es el portabalatas, vamos a quitarlo para ver cómo están nuestras balatas. Ok, aquí como podemos ver, pues tienen un poco de desgaste. Aquí voy a tratar de que enfoque la cámara un poco. Pues tiene un poco de desgaste, pero no es, no es mucho. Como vemos, pues todavía tiene pasta de freno, entonces no hay necesidad de cambiarlas. Pero, miren ahí como pueden ver, pues ese brillo nos indica que nuestra balata está totalmente cristalizada. Entonces aquí lo que vamos a proceder a hacer, pues más que nada es lijarla. Vamos a lavarla un poco, limpiarla totalmente, vamos a tratar de quitar todo el polvo que hay aquí, toda la grasa. Y este, pues vamos a lijarlas, vamos a lijar lo que es la pasta, tratar de quitarles ese brillo y la mayor parte de las imperfecciones que tengan. Y también es importante, pues que limpiemos aquí adentro. Como vemos, pues todo este polvo que se almacena aquí adentro, influye en que a la hora de frenar, pues nuestra moto haga ese molesto chillido. Aparte de que es peligroso, porque no sé si les ha pasado que siempre en las, más o menos en las dos o tres primeras frenadas que hacen, y si su moto está así en estas condiciones, la llanta se amarra. Entonces eso es muy peligroso en lluvias, sobre todo porque el freno se enfría. Entonces si está lloviendo y nosotros vamos a la calle, cuando frenemos nuestra llanta se va a amarrar. Entonces es muy importante darle su mantenimiento, lo que es cambiar las balatas si lo amerita, si no, pues vamos a lijarlas y quitarlo cristalizado. Entonces acompáñenme amigos, vamos a ver qué resulta aquí al final. Y pues vamos a limpiar todo esto, pasamos a hacer esto, a lijarlas y volvemos a armar. Entonces vamos. Muy bien amigos, pues ahora sí ya como pueden ver ya terminamos de limpiar. Ahora sí muy bien aquí, esto como pueden ver está totalmente limpio, quitamos todo el polvo que había ahí dentro. Y también ya terminamos ahora sí de lijar nuestras balatas, ahí como podemos ver, pues ya no brillan, ya no brillan como antes. Están totalmente mate, ahorita está un poquito así como oscuro porque se mojaron, pero pues no importa. Vamos a esperar a que sequen y volvemos a armar. Muy bien amigos, pues ahora sí ya la tenemos aquí completamente terminada la FT250. Las balatas de atrás ya quedó totalmente armada, quedó muy bien, tensamos la cadena, todo perfecto. Nada más como recomendación, pues siempre lo más recomendable es cambiarlas, ¿no? Cambiar las balatas de atrás por unas nuevas, pero si son un poco más caras andan alrededor de los 200 pesos, 300 pesos, depende de la marca que la queramos. Una marca mejorcita anda alrededor de los 300 pesos, pero pues nos aguantan un poco más. Esta solución rápida así que podemos llamarle es si tu moto está pues chillando cada vez que frenas o se amarra la llanta de atrás, esto nos puede evitar de un accidente. Claro, siempre es más recomendable conseguir unas nuevas, pero unas balatas nuevas, pero pues si no está dentro de nuestras posibilidades o no lo podemos hacer ahorita, podemos revisar. Si las balatas se encuentran en buen estado, podemos hacer esto que acabamos de hacer en el video, darle su mantenimiento, su lijada y limpieza y posteriormente pues nada, volver a armar, lubricar la cadena, lo normal. Pues nada, hasta aquí dejamos el video amigos, espero que les haya gustado, claro si te gustó puedes dejar aquí un like, puedes de igual manera dejar un comentario aquí en la caja de comentarios. Cualquier duda que tengas o si me quieres recomendar que haga algún video, puedes dejarlo aquí abajo, de igual manera yo te leo y te contesto ahí, ya sabes deja tu like, suscríbete y nos vemos en un próximo video amigos. Ahora si se vino la lluvia, ni modo, no voy a poder ajustar el freno, de todos modos cualquier cosa amigos, siempre si su moto no frena, recuerden nada más darle vueltas aquí a este y este, sería todo. Ajustan el freno ahí ya, para que frene todo normal va.